Continuo viaje, me voy a ir a Sunshine Coast. Lástima que el día está tan feo porque si no me re metía con el snorkel. Todo, todo, todo mojado. Mirá esos coracoles. Se me hizo re noche y no llegué al camping. Así que encontré este lugar que se ve bastante lindo. ¡No lo puedo creer! Me trajeron comida, man. Es una gaseosa comida. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Esta canción me la dedico Florcita anoche. Y es muy yo. Me identifico mucho. Así que bueno, gracias. Y bueno, ahora estoy yendo a la Glass House Mountain. Son unas dos horas de acá hacia el interior. Es montaña. Chiquitín. Dale, te pisan. El 7-Eleven es el número uno. Un dólar el café. Steve Ewing Way. ¡Qué bien! El aventurero número uno. Yo era fan de él. Aquí hay una montaña. No tengo ni idea cómo se llama. Allá hay dos más. Pero aquellas... ¡Oh! Esa de la derecha es tremenda. Y a un lugar... Pero parece que está cerrado, che. Estoy yendo a otro. Que está a una hora. Es volver un poco para atrás. Pero voy a usar otro camino. Así paso cerca de la montaña esa. La altísima. Si está accesible, trato de subir. Y después me voy al camping. ¡Oh la la! Estuve leyendo y me dieron como 10 personas. Por derrumbamiento, escaladores. Ahora me tengo que sentir una cabra de esas de monte. Si hubiese traído cuerda. O venía con alguien. No sé. Me hubiese animado un poco más. Tengo que ir a acá. A cualquiera de estas cuatro puedo acampar ahí. Porque hay una cabra aquí. Sí. ¡F***! Estoy entrando a Caloundra. Es la ciudad más al sur de Sunshine Coast. Voy a hacer una locura. Voy a subir la bici en ese barco. Ah, ok. Do it the old-fashioned way. Acá estoy. Con la cleta, nos vamos a abrir. ¡F***! 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 No vacancito. ¡Me vinieron a rescatar! ¡F***! 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 No vacancito. No vacancito. No vacancito. No vacancito. No vacancito. No vacancito.